Vamos a hacer esta meditación para ganar fortaleza. Vamos a empezar por sentarnos con la espalda recta, la cabeza erguida, con los hombros relajados. Puedes poner las manos sobre las rodillas. Cierra los ojos y lleva tu atención al flujo de la respiración. Siente cada inhalación y cada exhalación. Simplemente observa tu respiración sin tratar de cambiarla, ni regularla, ni controlarla de ninguna manera. Permite que el cuerpo esté quieto. Y sentado con un sentido de dignidad. Con un sentido de fuerza. Un sentido de estar completo. Entero. En este mismo momento. Asegúrate que tu postura refleje este sentido de presencia. Encuentra la calma dentro de esta respiración. Encuentra el punto de centramiento que está dentro de ti. La respiración te ayuda a calmar la mente y a tranquilizar el cuerpo. Y a tranquilizar el cuerpo. Una vez que hayamos conseguido que nuestra mente esté más estable, una vez que hayamos conseguido que nuestra mente esté más estable, más tranquila. Con mayor atención. Mientras estabas aquí sentado. Puedes imaginar dentro de todas tus posibilidades una montaña. la montaña más bella que hayas visto jamás o incluso que pudieras imaginar en estos momentos. Nos vamos a quedar solo con esta imagen y la sensación que esta montaña produce en ti ahora. Permítete poco a poco entrar en una mayor concentración. Así vas a poder observar la forma general de esta montaña. la cumbre en lo más alto, rozando el cielo y la gran base enraizada en la roca de la corteza terrestre. Puedes ver las suaves pendientes o incluso si son empinadas, las laderas de esa montaña. Puedes notar lo grandiosa que es, lo sólida, lo hermosa que es, tanto si la ves de lejos como si la ves de cerca. Tal vez tu montaña tiene nieve en la parte superior. y árboles en las laderas inferiores. Quizá pueda tener una serie de picos o incluso una meseta alta. Cualquiera que sea su forma o apariencia, simplemente te permite percibir y respirar con la imagen de esta montaña. ¡Gracias! 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 Si notas sus cualidades. Cuando estés listo, mira a ver si puedes superponer la montaña a tu propio cuerpo para que se convierta en uno solo con la montaña. Para convertirte tú en esa montaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya puedes observar. ¡Gracias! Ya puedes observar. de tal manera que puedas percibir el poderío, la presencia y la quietud de la montaña como tuyos propios. Te conviertes en la montaña arraigada en esa postura sentado. Como si tu cabeza se convirtiera en la cumbre elevada apoyada por el resto del cuerpo. Tus hombros y brazos son los lados de la montaña ahora y tus glúteos y piernas la base sólida enraizada en la silla, en el sillón, en el cojín, donde quiera que estés, de tal manera que puedas experimentar en tu cuerpo una sensación de elevación desde el fondo de tu pelvis y la columna vertebral con cada respiración mientras estás sentado. Así te vas convirtiendo poco a poco en una montaña que respira. Inquebrantable en su quietud y equilibrio, completamente unificado en tu ser. Más allá de las palabras, del pensamiento y de cualquier tipo de análisis. Una presencia centrada, ecuánime, arraigada e inmóvil. Mientras estamos aquí tomando conciencia del hecho de que a medida que el sol viaja a través del cielo, la luz, las sombras y los colores se están cambiando virtualmente en cada momento. La noche sigue al día y el día sigue a la noche y después llegan una estela de estrellas, la luna y luego el sol de nuevo al amanecer. A través de todo el ciclo continuado, la montaña solo está presente, experimentando el cambio permanente, observándolo todo con desapego. Constantemente cambiante también, pero siempre siendo ella misma en su esencia. permanece inmóvil a medida que las estaciones se suceden y que el tiempo cambia las cosas en cada momento y día a día. La calma en medio del cambio. En verano no hay nieve en la montaña, excepto tal vez para las cimas más elevadas. En otoño, la montaña puede llevar una capa de brillantes colores ocres. En invierno, una capa de nieve y hielo. En cualquier estación puede encontrarse a veces envuelta en nubes o niebla o barnizada por la lluvia helada. La gente puede ver la montaña y comentar lo bella que es o cómo no es un buen día para ver la montaña. Nada de esto le importa a la montaña, pues ella permanece en todo momento en su ser esencial. Las nubes pueden venir y las nubes pueden irse. En todo caso, su magnificencia y su belleza no cambian en función de cómo la gente la vea o del clima. Algunos la pueden percibir y otros no, pero ella sigue siendo ella misma. A veces es visitada por tormentas violentas. Es azotada por la nieve o la lluvia o por vendavales de gran magnitud. A través de todo esto, la montaña continúa sentada inmóvil. Sin importarle el clima, lo que ocurre en la superficie ni el mundo de las apariencias. De la misma manera, mientras nos sentamos en meditación, podemos aprender a experimentar las sensaciones de la montaña. Podemos encarnar la misma quietud inquebrantable y la raigo y la fuerza interna, pase lo que pase. Sabiendo que todo cambia en nuestras propias vidas en cuestión de segundos, de horas, a lo largo de las semanas, los meses, los años. En nuestra vida y en nuestra práctica de meditación podemos experimentar constantemente la naturaleza cambiante de la mente y del cuerpo y del mundo exterior. Tenemos nuestros propios periodos de luz y de oscuridad. Tenemos nuestros momentos de luz y de oscuridad. También experimentamos tormentas de diferente intensidad y violencia en el mundo exterior y en nuestra propia mente y cuerpo. Soportamos periodos de oscuridad y dolor y gozamos de momentos de alegría. Incluso nuestra apariencia cambia constantemente y nuestros deseos y los aparentes problemas irasolubles. Al convertirnos en la montaña en nuestra práctica de meditación, podemos unirnos con su fuerza y estabilidad y adoptarla para nuestra propia vida. Podemos usar sus energías para fortalecer nuestra energía. Y encontrar en cada momento que nos sea necesario toda su fuerza gracias a la conciencia y a la atención, a la ecuanimidad y la claridad. Y tener el discernimiento ante todo tipo de situaciones y retos que nos trae la vida. Puede ayudarnos a ver que nuestros pensamientos y emociones, nuestras preocupaciones, nuestras tormentas emocionales y las crisis, Incluso las dificultades en las relaciones y las dudas, las podemos observar de una manera muy parecida a los cambios que percibe la montaña y las diferentes condiciones climáticas. Tendemos a tomarlo todo personalmente, pero nuestra característica más importante es la conexión con nuestra fuerza y la conexión con nuestra esencia inmutable, más allá de cualquier cambio. Los cambios climáticos que acompañan nuestra vida no deben ser ignorados, negados o rechazados. Debemos aceptarlos, sentirlos y tomarlos como lo que son sin sufrir por ellos. Al ser capaces de integrarlos en nuestra vida de manera natural, podemos conocer un silencio más profundo, la quietud y el equilibrio y la sabiduría. Las montañas. Las montañas pueden enseñarnos esto si las escuchamos y las percibimos en su esencia. Y nosotros podemos convertirnos en esa fortaleza de la montaña. Podemos conectarnos con nuestra fortaleza esencial y hacer frente a cualquier tormenta que pueda llegar en nuestra vida sin que nada ni nadie nos abaste. Gracias. 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 Gracias.